Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra América, donde y a qué hora ver el juego de la jornada 9. El Estadio Nemesio 10 arderá el próximo 24 de septiembre cuando Toluca reciba al América en uno de los duelos más vibrantes de la apertura 2023. Los Diablos llegan a este duelo tras perder contra Xolos de Tijuana y buscarán aprovechar la localía ante las Islas para quedarse los 3 puntos y meterse entre los primeros lugares de la tabla. Sin embargo, en frente tendrán a unos Azul Cremas que llegan inspirados luego de 3 triunfos consecutivos que ya los pusieron en lo más alto de la tabla. Es importante mencionar que los últimos 4 juegos entre ambos equipos fueron 2 empates y un triunfo por bando. Todos ellos terminaron en goles, por lo que se espera un gran espectáculo en la bombonera. ¿Pero dónde y a qué hora ver el juego? Fecha, domingo 24 de septiembre. Sede, Estadio Nemesio 10. Horario, 12 horas. Tiempo, el centro de México. Transmisión, las estrellas. VIXPLUS 2DN. Como ver en internet y streaming en América contra Toluca, el partido estará disponible a través de la plataforma de streaming de VIXPLUS para que los disfrutes desde tu celular, tablet, Smart TV o cualquier dispositivo móvil en su correspondiente app. Recuerda que hay plataformas como Amazon Prime que te permiten vincular VIXPLUS. ¿Quién será el árbitro del partido? El árbitro central elegido por la Liga MX para dirigir las acciones entre Águilas y Choriceros es Adonai Escobedo González, que estará acompañado por Michel Ricardo Espinosa Ábalos y Eric Duron Martínez como auxiliares en las bandas. Además de Gustavo Padilla Aguirre como cuarto árbitro en el VAR estará Eric Jair Miranda Galindo y José de Jesús Baños Caballero. Los Diablos Rojos del Toluca llegan a la jornada 9 luego de perder ante los Xolos de Tijuana en la frontera por marcador de dos goles a uno. Por su parte América llega motivado sumando dos victorias, goleando al rebaño sagrado del Guadalajara en el Clásico Nacional y a Querétaro en el partido pendiente de la jornada 2. Los Diablos acumulan tres victorias, tres empates y dos derrotas. Actualmente Toluca marcha en la séptima posición de la tabla con 12 unidades, mientras que América logró asentarse en el liderato general tras vencer a Gallos Blancos. Con 17 puntos, los de Coapa registran 5 victorias, 2 empates y una derrota. Ambos equipos buscarán los 3 puntos, pues en la jornada 10 Toluca enfrentará a Chivas, mientras que las Águilas recibirán a Pumas para disputar una edición más del Clásico Capitalino. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.